Ya te vas a estar aquí todo el día dando por culo, ¿verdad? ¡Ay! Que está ahí todo viejo de puta ¡Venga! ¡Venga, por favor! Ah, ya se ha ido, se ha pirado Muy buenas y bienvenidos a Final Fantasy 4 De nuevo y por fin ya Vamos, porque yo ya tenía ganas de jugar Aunque ya sabéis lo cagona que soy con los juegos de miedo Pero bueno, yo vengo hoy tranquila A jugar tranquila Bueno, pues vamos a comenzar la noche 2 Que yo espero que se me dé bien Porque también me he estado bicheando por ahí tutoriales Para ver cómo coño te pasan las noches Porque yo no sabía cuál era la respiración Hasta que ya me he enterado Un momento No hay nadie Hasta que ya me he enterado de que más o menos la respiración es en plan Darth Vader de Star Wars, ¿vale? Y yo qué idea iba a tener Así que bueno, me informa más o menos un poco de todo Yo creo que ahora estoy más relajada No, no hay nadie Así que voy a pasar Me lo tengo que pasar Uh, aquí está, aquí está, aquí está ¿Se ha ido? ¿Estás aquí? Ah, pues no, te has ido Muy bien, muy bien, chica, muy bien Vámonos Vale, estoy escuchando que chica está lavando los platos Uh, fosita por ahí Y le digo, puta, te he escuchado correr Total, que chica se ve que está lavando los platos porque está en la cocina O sea que por ahora no hay peligro, se supone No hay nadie Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Aunque solo es la una de la madrugada, pero bueno Uh Chica, estás techando Pero no escucho los pasos, Ixel No lo escucho ¿A qué está ahí? Ah, pues no, pues no Olé Olé, vamos Voy progresando, voy progresando ¿Ve? No, no hay nadie Vale, vale, vale Vamos bien Aquí atrás seguro que hay uno ¡Potos muertos! Hostia Otra vez estaba, otra vez estaba He escuchado a Fossil pero irse creo Ya creo que ya no está, ¿no? Bien Muy, 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 muy bien Que son las 5 de la mañana ya, ¿eh? Son las 5 de la mañana Creo que me lo voy a poder pasar a la primera Creo Hostia, hostia, hostia Está aquí, está aquí, está aquí Lo escucho, lo escucho, Ixel ¿Ya no estás? ¡Woohoo! Y van a llegar ya a las 6 de la mañana Tienen que llegar ya, tienen que llegar ya Está Fossil, está Fossil corriendo No te voy a dejar que entre ¡Oh! Ya ha entrado ¡Vamos! Pero me lo he pasado No te ha servido de nada, guarro Vámonos, vámonos Es buena que me lo he pasado a la primera, tío A las 6 de la mañana Con nadie me estaba ¡Ay! ¿Esto con qué se manejaba? Ah, vale, vale, vale Se fue sin ti Él sabe que odias estar aquí Está cerca de la salida Si corres, puedes lograrlo Ay, pero, espérate El chiquillo este Chiquillo, pero venga ¡Deprisa! Corres de la salida Vale, pero si no puedes ¡Ah, vale! Ya, 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 ya está ¿Es por acá? Es demasiado tarde Pese a ir a otro camino Y encuentro a alguien que te ayude ¿Sabes qué ocurrirá si te coge? ¿Quién me coge? ¿Quién me va a coger? No me digas que me vas a dar otro susto como la otra vez Puedes encontrar ayuda si pasas por ahí Tienes que ser fuerte Sí, pero a lo mejor Y porque te metes otra vez debajo de la mesa Mañana es otro día Vale, pero ¿qué sentido tiene esto? Pues vamos a continuar con el H3 Que yo espero que también me vaya a ver Aunque evidentemente va a ser más difícil Supongo que los animatrónicos van a ser más agresivos Ay, coño, que ya ha empezado Vamos, vamos, vamos No hay nadie Vale, vale, vale Ofu, ya empiezan a salir cosas Ya empiezan Y no son ni las unas No, chica está en la cocina Entonces guay Entonces está guay A ver No hay nadie, ¿no? No Uh, se me ha metido Foxy Cabrón, vas hasta aquí ahora Qué guarro él Ya te vas hasta aquí todo el día dando por culo, ¿verdad? Ay, que está ahí todo viejo de puta Venga Venga, por favor Ah, ya se ha ido Se ha pirado Más se vale que te quedes por ahí, ¿eh? Vamos a ver No, no está, chica Bicho Que eres un bicho malo Ya estás ahí No Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a por los Freddy's Sí, por los Freddy's No, 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 no Freddy no Hostia, lo tenía llenito Freddy va a venir ya Vamos a ver, vamos a ver No, no hay nadie Tú eres un cabrón Y yo, y yo Y yo se me está adelantando Vale, vete Muy bien, muy bien Vete Vamos a ver ahora por chica Uh, está ahí la cabrona Espérate Irse Ahora, ahora Foxy Porque Foxy vaya tela Cabrón Vete Vete, vete Quiero que te vayas Muy bien, muy bien Vamos a ver a Foxy Digo yo, coña, Bonnie ¿Qué lío tengo ya? No hay nadie No Ah, mira, está bajada ahí, cabrón Cabrona Mejor dicho No Vale, vale, vale Me da miedo Foxy Es que Foxy es rápido O sea, puede entrar en cualquier momento en la habitación Ve, ya se está preparando ahí el guarro Vete Te has ido muy bien Muy buen chica A ver, las luces están parpadeando Y seguro que me ha dado susto Ah, pues no, pues no, pues no A ver, vamos bien Porque son ya las cuatro ¿Te has ido? Sí Y la verdad es que voy de puta madre No me lo esperaba ni yo Espérate, estoy aquí un momento No hay nadie Ole Vámonos por chica No, no hay nadie Espérate Yo espero que no esté Freddy Vale, vale No está, no está Este es el que a mí me da miedo Yo se estaba asomando el guarro, ¿eh? Vale, y creo que chica está en la cocina Porque estoy escuchando platos A ver Vale, no hay nadie No hay nadie Vamos guay, vamos guay Juni, deja de pegar aquí esto No, no se escucha nada Vamos a por Foxy No, atrás, 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 atrás Que estos se me cuelan aquí en el cuarto Y me cago en tu puerto Tú, deja de asomarte Me cae mal Foxy, ¿eh? Foxy no me gusta Chica me encanta Pero Foxy lo deja Vete Muy bien Uh, está aquí Está aquí Bonnie Ah, mira Coño, ya se ha ido Ya se ha ido Vamos a por chica A ver si está ahí No sé si va a estar Pero bueno Uh Cierra Ay, que me está parpadeando la luz Verá tú que al final me va a coger Freddy Va a llegar Freddy Y me va a pegar un susto Verá tú Que está parpadeando mucho Y eso es que va a venir Mira, no estás chica Vale, vamos, vamos, vamos Míralo Ya está todo lleno Ya está todo lleno de bicho Y se ha tomado por culo Vamos a ver Foxy Porque este seguro que está ahí Míralo Estaba, a esto estaba en nota A esto De asustarme Venga Te voy a seguir ahí, tío Venga, vete Vete, vete, vete Se fue, se fue, se fue A ver Vamos a ver Uh Que me lo he pasado Y yo otra vez a la primera me lo he pasado Yo todavía no me lo creo O sea, me he pasado la noche tres también A la tercera O sea, a la primera, coño Uy, tíxar, coño Dos días antes de la fiesta A ver qué le pasa ahora Mira, si es que el chiquillo está el pobre que no puede Él te odia Tienes que levantarte Ay, pero qué le pasa al chiquillo Puedes irte ahora Pero tienes que darte prisa O tienes que cerrar No, tienes que darte prisa Bueno, sí, vamos Vale, pero ahora ¡No! Uy, vale ¿No recuerdas que viste? La salida es para otro camino Deprisa y vete Vale, voy, voy Ya nos vamos Ya nos vamos Anda, mira De esta manera el aparcamiento Bueno, vámonos para abajo Uy, este parece un borracho ¿No eres el niño que siempre se esconde Debajo de la mesa Y llora? Ja, ja ¿Y qué pasa? Ja, 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 ja Nadie está asustado ¿Por qué tú? Para de ser como un crío Vale, pero es que chiquillo es un crío Tú eres un puto borracho que está en la calle ¿No te da vergüenza? ¿Eh? ¿No te da vergüenza a ti eso? Mira, paso de ti Que me voy ya Que eres un desgraciado Vámonos, venga Aquí no hay nada No hay nada con quien hablar Bueno, vamos para adelante Un niño con un globito No me puedo meter en el coche, ¿verdad? ¿Vas a la fiesta? Todo el mundo va a la fiesta ¡Oh, espera! Tienes que ir Es tu cumpleaños Ja, 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 ja ¿Y qué? Gordo de mierda Y yo, pero ¿por qué hay un Freddy en todos lados, tío? Mira, es que Ahí está un capullo de Freddy en la Flo Míralo ¿Y otra vez? Mira Sé cuidadoso ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser cuidadoso? Mira, voy para la derecha Izquierda Derecha Izquierda Y es que me sigue, tío Derecha Y me voy ya para la derecha Y está igual, tío Me sigue Dejadme ya, va, tío Pero es que no hay nada, ¿no? No creo Nada, no hay nada, no hay nada Vamos para el cuarto entonces Nos vamos para el cuarto ahora ¡Con tu muerto! ¡Otra vez, tío! Otra vez me he asustado Mañana es otro día Pues me cago en tu puta madre ¡Dios de puta! Pues hasta aquí llegó el vídeo Que como habéis visto Vamos, hoy yo me vi contenta Porque todavía no me puedo creer Que yo me haya pasado las dos noches A la primera Es que vamos a ver Este juego es mucho más difícil Que los anteriores He de admitirlo porque Tienes que estar todo el rato Escuchando Y el único ayudante Por así que tiene Son los cascos Pero una vez que tú te sabes Ya la estructura del juego Y sabes cada sonido No te tiene que resultar ningún problema Así que yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí Que ya al menos sé qué es cada cosa Me he sabido ubicar Y me ha salido bien Así que os lo he hecho Pero bueno Que espero que os haya gustado muchísimo Y mis saludos de hoy son Para Sofio Olmos y Carlos Jara Y abajo en la descripción Como siempre voy a dejar Todas mis redes sociales Tan hermosísimas como siempre Así que hasta el próximo vídeo ¡Muay! ¡Po toma! Me veo Toma, guarro ¡El pobre, guarro ¿Dónde vas con el alma? ¡Toma! ¡Muay!